Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Orozco y sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy estamos muy muy contentos porque nos acaba de llegar un paquete directamente de China. Es un auto steering kit, es un sistema de autoguiado para lo que son los tractores. Como pueden ver aquí están varias cajas, vamos a abrirlas para que vean el contenido de todos estos. Y agradecerle a la empresa FJ Dynamics que tiene presencia prácticamente en todo el mundo. Es una empresa dedicada a la robótica que tiene el enfoque principal a la inteligencia artificial y el uso masivo de datos para poder automatizar ciertas cosas. En este caso lo que es agronomía, de pasar de lo tradicional a lo digital, haciendo tener mejor precisión, aumentar los rendimientos y que los costos para un agricultor sean mucho más bajos. Vamos a iniciar, abrir la primera caja para que ustedes vean, aquí con mucho cuidado. Vamos a estar observándolo. Si ustedes están interesados en adquirir uno de estos productos, les voy a dejar toda la información aquí en la descripción. Se va a empezar a distribuir en Irapuato, Guanajuato, pero va a empezar a llegarles a donde ustedes estén. Y agradecerles nuevamente a FJ Dynamics por esta oportunidad para los agricultores y que puedan tener el acceso por muchas razones, por costos y todos los beneficios que va a generar esto. Va a ser muy accesible para todos ustedes. Y bueno, vamos a ver las características que tiene cada una de estas cosas que viene. Aquí viene el certificado del producto junto con los manuales. También vienen algunos stickers que vamos a poder poner en nuestros tractores. Vamos a sacar primeramente el volante. Aquí vamos a quitar esto. Y vamos a empezar a colocarlos para ir haciendo un revisado del producto. Viene pesadito, viene de muy buena calidad. Este es un volante eléctrico. Aquí contiene un motor. Que este se va a poder ajustar a muchas marcas de tractores. No solamente a uno. Ahorita les vamos a mostrar por qué razones. Este también trae en esta caja lo que viene siendo nuestra base o control central. En este vamos a poder añadir las funciones y todo lo que vamos a querer hacer en campo. Va a permitirnos hacer diferentes trabajos como va a formarnos líneas rectas, líneas curveadas. Va a hacer que esto se maneje ya solo. Aquí tenemos un sujetador o la base que va a ir conectado del tractor hacia la pantalla para ya tenerla fija. Vienen unas antenas. Aquí las van a poder observar ustedes con su cableado. Que va a ir conectado a lo que es nuestro display. También tiene contenido dos antenas más. Que estas van a ir encima de nuestro tractor. Aquí vamos a sacar la otra. Vienen de muy buena calidad. La verdad que el material a mí me agrada bastante. Vienen los colores también muy bonitos. Vean todo el cableado. Aquí vamos a estarlo colocando. También tenemos más accesorios como tornillos y demás para poder ajustarlo a nuestro tractor y quede fijo. Aquí tenemos la tapa que va a ir aquí en nuestro volante. Aquí tenemos el IMU. Este es un compensador de información junto con el sensor de ángulo. Para a pesar de que nuestro terreno esté inclinado o que necesitemos diferentes velocidades. Va a garantizarnos que el trabajo se haga de buena precisión. Este es el contenido de la primera caja. Ustedes aquí van a observarlo. De manera rápida vamos a ir abriendo lo que son las cajas y ustedes van a observar. Vamos a abrir la segunda y tercera caja en conjunto. Y quiero mencionarles algo que les va a beneficiar a ustedes. Que si mencionan a la hora de querer comprar este producto. Que vieron el video en el canal de YouTube. Van a obtener un descuento de 500 dólares. Y recuerden también suscribirse al canal. Para que ustedes tengan acceso a estos videos. Y que rápido pueda llegarles a notificar YouTube. Aquí nosotros en esta caja vamos a observar. Que viene nuestra base RTK. La cual va a estar recibiendo la señal. De hecho aquí ya vienen incluidas las pilas puestas. Aquí vamos a abrir. Para que puedan observar lo que son nuestras pilas. Aquí viene junto con esta caja. Lo que va a ser nuestros cargadores. Y demás complementos de este sistema. Gracias al tener y poder comprar este aparato. Nosotros ya tenemos el acceso a los satélites. Sin tener que pagar una anualidad. Y vamos a poder hacer uso de ellos. Cuando lo ocupemos. A lo mejor y no todo el tiempo estamos haciendo uso de eso. Y solamente por temporadas. Vamos a abrir este estuche. Que es el complemento de esto. Para poder transportarlo más seguro. Ahorita les vamos a decir. Como nos indica que ya está conectado al satélite. Aquí vamos a colocar nuestra base. Como pueden ver. Ya podemos transportarla de una manera más segura. Y vamos a estar sacando nuestro cargador. Aquí tiene una entrada de otros países. Pero también viene con nuestros adaptadores. Para poder conectarlo. Y empezar a cargar mediante este equipo. Nuestras pilas. Aquí vamos a observar que más viene. Aquí viene para poder colocar nuestra base. Para poderla poner en un tripié. Que seguramente va a venir en esta caja. Que tenemos acá atrás. Aquí tenemos el cableado. Que va a necesitar nuestra base. También vamos a tener nuestra extensión. Para poder cargar nuestras pilas. Y demás cables. En este no viene nada. Para poder tener una conexión segura. Aquí nosotros para que ustedes puedan observar. Cómo funciona. Vamos a ver que tenemos aquí. Unos botoncitos de encendido. Aquí nos va a marcar lo que es la pila. Qué tanta nos queda. Y cuando esté encendido esto. Y esté empezando a parpaderar. Aquí podemos observar. Que ya está conectado a lo que es el satélite. Este sistema nos va a empezar a enviar. La información a las antenas. Que vamos a tener en el tractor. Para poder hacer todo. Guiado por cinco diferentes sistemas de navegación. Que están conectados a satélites de China. De Europa. De Estados Unidos. A diferentes para poder tener en todo momento. Esa señal. Y que no nos vaya a faltar. Ahora vamos a abrir esta caja. Que casi estoy seguro. Que aquí va a venir. Lo que viene siendo nuestro tripié. Y esto va a ser para sentar nuestra base. Vamos a ver de qué calidad viene. Viene muy bien envuelta. ¿Ven? La calidad. Ahorita vamos a destaparlo. Este es el tripié. Como ya vemos. Esto nos va a generar otra gran ventaja. Es de que lo vamos a poder llevar al campo. Lo vamos a nivelar. También podemos hacer el uso de estas patitas. Si está en tierra lo podemos hundir poquito. Para que quede a un buen nivel. Y cómo se vería en nuestro campo. La otra que ya les había comentado. Es de que ya van a tener su propia señal. No van a estar ocupando pagar anualidades. Con el simple hecho de adquirir el producto. Ya vas a poder hacer el uso cuando tú quieras. Si trabajas por temporadas. O como veas. Ya te va a servir a ti todo el tiempo. Hay que cuidarlos muy bien. Tener estos equipos. Transportarlos cuando vayamos a campo en su estuche. Para mantener y garantizar. Que estemos teniendo el mayor cuidado. Aquí como pueden observar. Así de sencillo. Va a quedar nuestra base ya. Aquí vemos. Está encendida. Aquí maneja. Que ya tenemos la mitad de pilas. No hemos cargado las pilas al 100%. Y vamos a seguir con la siguiente caja. Quedan dos cajas. Muy importante el contenido de estas. Porque con estos. Ahorita van a ver. Va a hacer que funcione todo esto en un conjunto. Estos accesorios. Aquí viene una lista de lo que contiene. En esta caja vamos a tener. Lo que son nuestras bases. Que van a ir encima de nuestro tractor. Para poder ajustar las antenas. Esta base va a quedar muy bien fija. Para tener el menor error posible. Ya que está conectado todo esto. Que va a ser una precisión de 2.5 centímetros. Otro objeto importante que tiene esta caja. Es este sensor de ángulo. Que como ya les mencionamos. Que tenía esta primera caja. Va a hacer esas compensaciones. En caso de que nuestro terreno tenga inclinaciones. Y este va a ir conectado al eje. Entonces al sentir esos cambios de ángulo. Van a hacer esas correcciones. Para tener la mejor precisión. Aquí podemos encontrar también todo el cableado. Que va a ir de antenas a los sensores. Aquí a nuestra pantalla. Nuestro switch de encendido y de apagado. Aquí lo podemos observar. También en esta caja. Vamos a tener otros implementos. Para poder ajustar bien nuestro sensor de ángulo. Que es magnético. Y también vamos a tener la oportunidad. De ponerle los tornillos. Y tenemos más implementos. Para dejar todo muy bien fijo. Y que no tenga juego. Ni que se nos esté moviendo. Aquí tenemos otra antena. Que vamos a hacer uso de ella. Junto con todo el equipo. Ahora vamos a ver el contenido. De nuestra sexta caja. Aquí nosotros vamos a tener todos los complementos. Que nos hacen falta. Muy importantes. Aquí vamos a tener nuestros adaptadores. Para los volantes. Vamos a quitar el volante del tractor que tenemos. Y aquí vamos a observar. Que tenemos diferentes adaptadores. Sin importar el tipo de marca que sea su tractor. Aquí van a observarlos. Tenemos que esta base. Va a ir directamente. A lo que es nuestro volante. Y del otro lado. Va a ser la adaptación. Con el estriado que tiene nuestro tractor. También vamos a tener en esta misma caja. Más accesorios. Para poder ajustarlos. A los diferentes tractores. Es por eso que este implemento. O este auto steering kit. Tiene esa posibilidad. Y gran ventaja. De que puede ser compatible. Con gran cantidad de marcas. Bueno. Aquí tienen todo lo que ya vieron. En el video. Esto va a ser un reto para nosotros. Porque tiene que estar instalado. En 30 minutos. Vamos a hacer un video. Muy corto. Para que ustedes también puedan instalarlo. Esa es otra de las grandes ventajas. Que tiene este equipo. Que es fácil de ponerlo. Ustedes mismos lo van a poder realizar. Pero de todas formas. Van a tener todo ese respaldo. De la empresa FJ Dynamics. Y los distribuidores. Que ya están aquí en México. Para cualquier duda que tengan. Poderlas aclarar. Y eso va a ser importante. Que si a ustedes. Ya les surgió alguna duda. En este video. Posibles que vengan en instalación. Y que es lo que puede realizar. Dejen aquí abajo. Dejen abajo en los comentarios. Todas esas preguntas. Para que puedan quedar claras. En los siguientes videos. Gracias. Y nos vemos en el próximo video.